Aquí Tis, les traigo un nuevo video para el canal, pero en este caso les traigo sobre la actualización pasada que me había pedido ustedes que les mostrara cosas que se me habían olvidado. Y les pido una disculpa de antemano porque se me pasaron estas cositas de mostrarles, pero después de mucho dije, aún así, aunque ya pase tiempo, se los quiero mostrar porque sé que algunos de ustedes me lo han estado pidiendo. Y algunos de ustedes también me dicen que los suba de todos modos, entonces yo quería mostrárselos y también quería pues darles mi opinión sobre estas cosas nuevas. Y pues espero que haya amistad aquí porque vamos a ir a la ciudad acuática que agregaron. Esto me hace pensar que posiblemente en un futuro podremos tener sirenas en el juego, lo cual yo lo veo muy probable que construyan una ciudad bajo el agua, ¿se imaginan? Porque aquí podemos ver que se ve esta ciudad y pues sí se ve como que tiene algún fin, no creo que la hayan puesto nomás de adorno. Y pues yo estoy muy emocionada porque quiero que haya sirenas ya que me encantan a mí las sirenas y me gustaría mucho ya que ya tenemos para hacer elfos, ángeles y demonios. Y aquí podemos ver la ciudad detrás de mí y díganme ustedes que piensan de esto, yo la verdad cuando la vi me sorprendí y pues quiero saber su opinión de ustedes, ¿creen que en un futuro se pueda hacer sirena en Sakura? ¿O creen que esto solo sea de adorno? Y bueno, ahora vamos con el siguiente. Bueno, aquí también me dijeron que hay una especie como que de túnel secreto o algunos de ustedes me dijeron que parecía un volcán pero que no era un volcán porque no se veía activo. Entonces, aquí les voy a mostrar cómo podemos llegar hasta ese lugar y yo la verdad es que no sabía si había un volcán o no y me metí al juego para confirmarlo pero al parecer no tenía como que para hacer erupción y vi que varios de ustedes en el grupo de Sakura estuvieron diciendo que creían que era un volcán pero que no estaba activo. Entonces, ¿se imaginan si activaran el volcán y cayera lava de ahí? Estuviera súper interesante. Y uno de ustedes me dijo que por qué no le enseñaba a cómo activar el volcán. Entonces, cuando vi el volcán vi que no estaba activo como les digo y se me ocurrió hacerle caso a este seguidor y hacer como que la simulación de que está activo el volcán. Entonces, les grabé un pequeño video de yo tratando de ponerle como que lava encima para que sea más realista. Entonces, ahorita se los voy a poner y espero que estén entendiendo el recorrido. Es que me confundo mucho y no soy muy buena manejando, pueden ver. Y la verdad es que sí está un poquito confuso llegar hasta el volcán porque sí me demoró mucho tiempo. Pero también, aún así, tardé un poquito buscándolo pero finalmente lo encontré. Y como les digo, es como una especie de cueva. Miren, aquí estamos ya adentro y pueden ver que es como una cueva. Entonces, tal vez puedan hacer como que una misión secreta por aquí o posiblemente van a construir más cosas aquí abajo. Pero sí podemos ver que está muy grande esta cueva y creo que sí nos sirve para hacer como que historias y así. Y esto me gusta mucho que el juego pues ponga más cosas. Y aquí pueden ver que se me bullió un poquito el juego y me sacó del volcán. Pero bueno, acá arriba es donde ustedes me decían que parecía como si fuera un volcán pero que no tenía erupción. Entonces, aquí les voy a mostrar rápidamente cómo podemos hacer que se vea como si fuera un volcán real. Aquí les dejo con el videoclip. ¡Gracias! 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 Y bueno, aquí tienes, así fue como me quedó el volcán. Y yo creo que sí quedó bastante bien. Entonces, espero que hayan entendido un poquito de cómo puse todo para que pareciera un volcán. Y de hecho también le podemos agregar más humo, solo que se me olvidó agregarle un poquito más de humo. Pero bueno, al menos lo intentamos. Entonces, esto era como para poder activar de cierta forma el volcán. Porque como les decía, pues el volcán al parecer no era un volcán. Pero ustedes me decían que parecía un volcán. Entonces, pues, así quedó nuestro pequeño volcán. Y bueno, aquí Tis, yo me despido. Espero que te haya gustado mucho este video. Y pues, lo quise hacer de todas formas, aunque ya haya pasado tiempo. Porque sé que algunos de ustedes tal vez no sepan. Y otros sí. Entonces, yo sentía que les debía de hacer este video de todas formas. Y quería que sepan mi opinión sobre estas nuevas cosas. Entonces, no olvides suscribirte al canal y activar la notificación para que así te lleguen mensajes cuando yo suba un nuevo video. Y pues bueno, aquí Tis, los quiero muchísimo. Pero antes quería decirles que recuerda seguirme en mis redes sociales, las cuales te las estaré poniendo en la cajita de descripción. Y pues, aquí me pueden ver en una toma yo extremadamente gigante. Y pues, yo me despido. Te quiero mucho. Y ahora sí, aquí Tis, vamos con los saludos del día de hoy. Un saludo a Ana Rubí, a Catalina, Yara, Osana, Yereón, Ainara, Blanca, Monse, Daisy, Nayara, Gaili Jiménez, Gloria, Panely, Rosa, María Antonieta, Sofía, María Torres, Yoselin, Abigail, Naomi, Marielos, Milkofi, Lara, Enrique, Yauran, Sesita y Carolina. Y recuerda que si tú quieres un saludo en un próximo video, tienes que comentar este emoji y ser de los primeros. Y bueno, yo me despido. Espero que te haya gustado mucho, mucho este video. Aquí están mis redes sociales por si gustas ir a seguirme. Y recuerda unirte al grupo de Sakura. Bye. ¡Suscríbete!